¡Suscríbete al canal! No quiero quitar la música, pues es muy bonita Pero quiero bajarle el volumen, no sé si luego podré hacerlo Creo que os molo bastante el juego, tío Así que vamos a hacer una serie, a ver si podemos llegar hasta el final Pero bueno, iré subiéndola A poquito a poco, ¿vale? No voy a correr tanta prisa, aunque el juego me encanta, me parece precioso Absolutamente precioso Habíamos acabado con dos recuerdos, ¿os acordáis? Teníamos el reloj de arena, que nos daba un turno extra Cuando matábamos al tipo que lo mantenía Un momento, tengo aquí un mensaje Vale, no, ahora lo miro Al principio de cada planta, recuperaré la mitad de mi voluntad máxima Esto está muy bien, esto está bastante bien Y luego por aquí, al recibir el cofre fatal Caeré rodillas en vez de perder la partida Pero bueno Los pots, vale Tenemos un amigo imaginario que lo habíamos desbloqueado al llegar a la planta 7 En cada planta un demonio llevar un reloj de arena dorado en la cabeza Ah, era este, de verdad ¿Es el mismo que este? O sea, hay dos demonios con reloj de arena en la cabeza Hay dos demonios Y esto es llegar al nivel 8 sin utilizar recuerdos Lo podemos intentar también luego O sea, ¿hay dos demonios con reloj de arena? Ya lo sabíamos Sí, mira, hay dos demonios con reloj de arena Hostia, pues puedo pasar por aquí Si me das dos espadas, paso Bueno, puede ser así Me voy Y me voy Hay que matar también Uy, vaya gallo Hay que matar también para conseguir subir de nivel, ¿no? ¿Eso qué era? Bloquear todos los ataques durante los turnos Tiras un rival objeto hacia mí Esto no está nada mal Utilizar los bloqueadores Me va a venir bastante bien Mmm... Espadita Voy, quiero los cristales Podría romperla con una simple patada Vale, eh... La rompo Tengo que pasar por aquí Quiero o no, ¿no? Porque si me llega aquí me va a hacer daño Vale Usar el látigo Y luego la daga Se me formó de librarse De un enemigo Ponía O sea, el látigo para traerlo Y daga Para matarle Vale, que sean los minotauros Hostia Prácticamente soy inmortal En los primeros plantas No necesito curarme tan pronto El látigo de este toro loco Resulta a los esqueletos derrotados Será mejor que lo elimines Lo antes posible Vale, pues entonces Podríamos matarle así A ver, puedo disparar aquí Dar un turno Coger esto Voluntad Magias Cojo más espadas Las espadas molan bastante La voluntad también ¿Cuántas cartas de voluntad tengo? Tengo cartas de voluntad Tengo dos Tiene que haber cogido las de voluntad Vale, puedo hacer esto Porque mato al de atrás Igual me da un turno extra Y aquí con doble espada Lo matamos Y seguimos subiendo Reliquia Esto es la reliquia, ¿verdad? Sí Al principio de cada planta Obtengo dos cartas de espada Las tengo instantáneamente Reducir el daño de 3 a 1 Mis flechas se viven en 2 Impactando contra los enemigos Que estén al lado El arco es bueno Pero igual las espadas Son mejores Yo creo que las espadas Siempre son mejores Igual subir tan rápido Como estoy haciendo No es la mejor idea, ¿no? Porque lo Lo suyo es ir subiendo También de nivel Uy, ¿estos cochinillos? ¿Por qué tienen escudos? Los 4 demonios Que rodean a este murciélago Son intocables ¡Qué perrón! ¿En serio? ¿Qué es el cochinillo este? Ah, qué putada Espérate ¿Y esto qué es? Este demonio vaga Con varias trampas De fauces de cero En el bolsillo ¿Fauces de cero? ¿Eso qué es? Vale ¿Qué hacemos? Imaginación hacía Tomas 5 cartas En lugar de 4 Esto es bueno Porque a veces Te quedas con la mano Un poco Una carta de escudo Pero me protegerá Durante 3 turnos En lugar de 2 Dame la imaginación La he tirado Y se ha pirado 5 rivales En forma de cruz Aquí, ¿no? Vale Eh, me como 8 Pero me da Me da un poco igual Me da igual Porque ahora Al subir de piso Me curo un montón A ver Después tengo ya un montón Tengo 10 Fuegos tengo 2 Flecha 3 Voy a llevarme Dagas y fuego ¿Vale? Y aquí voy a llevarme Es que los látigos No consigo sacarles La rentabilidad Madre y mi mano Vale, puedo matar a este Matar a este Rompo la vasija Ah, no quería gastar Nada de esto en ti Pero bueno Uh, se rompó esto Seguimos Seguimos Los gafos también Permiten mantener al enemigo Una buena distancia Vale, sí Ok Espada, espada Espada, espada Espada, espada Y aquí pues Igual un hacha No quiero que me robe Este tío Vale De vez en cuando salta A veces se pone en primera posición Quiero el cofre A ver, ¿cómo hago esto? ¿Cómo gestiono esto? Es que voy a tirar aquí el fuego Pero también quiero esto ¿Sabes? Pero quiero matar a este Antes de que avance No puedo tirar la magia ahí ¡Ojo! De puta madre ¡Hoy va! Un cofre enterrado ahí No quiero que me robe Vale Hachas Fuego Y espadas Creo Sí Uh, espadita Dame turno Mola, tío Esto que era Cuando juego una carta de confianza Me imagino que las cartas de confianza Son estas, ¿no? La de bloquear Ah, no la podéis ver Está mi puta cara aquí Esta Vale, las de escudo Y tal Los monstruos que sobreviven a mis hachas Quedan aturdidos Pues voy a coger esta La que queden aturdidos ¿Esto tiene escudo Este cabronazo? Si le tiro la daga Lo mataré de una Sí Me ha robado una carta de escudo Qué perro Planta 6 Baby Cuatro oleadas Coño, tío Cuatro oleadas ¿Dónde vas? Tranquilo, ¿eh? Machote A ver Magia bien perrona Vamos a tirar la magia bien perrona Aunque va a sobrevivir este Va a tirar la magia perrona Nice A ver, resistencia Recoger un cristal Me da un punto de voluntad Determinación Gano un punto de voluntad Por cada demonio derrotado Con una espada Daga, hacha O flecha O sea, cada vez que mate un bicho Gano uno de vida, ¿no? En resistencia Creo que me va a llevar la resistencia Las cartas de escudo me protegen Uh Estás ahí bastante Vale, esto es bueno Esto es un recuerdo, ¿no? No sé Ella no habla conmigo Yo soy quien se ha perdido Vale, perdón Pobrecilla, tío Vale, voy a pegarle a este Ah, lo protege de todo Salvo las cartas mágicas Herier Eres tontaina, bro Entonces no puedo pegarle aquí Y no tengo cartas mágicas ahora, ¿no? Bueno, tengo hechizos Y tengo bombas Pero... Es que tengo que pegarle a este Va a poder avanzar, tío Tengo que pegarle a este Vale, aunque me robe Uh, han saltado Vale, magia bien perrona Puedo tirarlo aquí O puedo tirarlo aquí Dar un turno extra Vale Esto puedo tirarlo aquí No saltes, pelotudo Bueno, vale Te mato Coquecito Voy a darme los bloqueadores, ¿eh? Y a ti, pues Venga Uh, cristalitos antes de irnos Qué rico Vámonos Los espejos de tus rivales Devuelven el daño mágico Si, eso ya lo sabemos Coño Vale, tengo espadas Arcos O sea, por lo cual puedo tirar un arco aquí Y pasar turno ¿Cuántas espadas tengo? Ah, lo pongo aquí Tengo 12 Arcos tengo 2 ¿What? ¿Qué es esto? Este ciclope sin intercambio Ah, vale Ya decía yo ¿Qué pasa? Que no les pego Coño ¿Y esas hostias? Vale, bloqueamos Venga Kumi Eh, 4, 10 Vale, un lamento aquí Nice Estoy a puntito de level up también, ¿eh? De De los cristales, perdón 6 cartas Las cartas de bloqueo Veanme resistencias, tío Yo creo que con esto puedo ganar muchísimo Hachas Voluntad Pero no me están haciendo falta Hachas de magia Are, 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 are Vale, nos vamos Estoy avanzando un montón ahora, ¿eh? Cada demonio derrotado te da una estrella Creo que este fue el último piso al que llegamos Me suena, ¿eh? Este es mágico Este no puedo tirarle magias Pero puedo tirar aquí esto Uh No, me he equivocado Me he equivocado, tío He tirado aquí el fuego sin querer Que fail Entro en trance y juego hasta no tener mano Cada demonio derrotado me da 3 de voluntad y un cristal Una lluvia de flechas cae sobre todo a mis enemigos Hostia, va a jugar esto, ¿eh? Eso está giga OP Vale, tengo que hacer avanzar a los cancerveros Tengo que hacer avanzar por aquí Tengo un turno extra, ¿vale? Puedo matar aquí Toma Tengo que matar a este Perfecto Aquí paso turno Fantástico Pero fantabuloso O sea Lo he hecho perfecto Has derrotado a un demonio grande Sí, sí, sí Cuando consigo un real a los darrenadorados Que tengo un montón de ellos Obtengo una carta de robo Que aparece directamente en mi mano Mi bolsa está mejor protegida Los darrenadores tienen 50% de probabilidad De no robar nada Va a llegar esto, ¿eh? Vale, pues tengo que pasar por ahí ¿Me dejas pasar, por favor? Gracias No, vamos Había cristalitos ahí, pero Joder, qué duro A ver Bombas Tengo que matar al de la bomba, ¿eh? Que con el de la bomba me cargo un montón de ellos De hecho, tengo que tirar más Vale Vale Se me roba carta, pero Es lo que hay Ah, es verdad Tengo que matar al brujo Tengo que matar al puto brujo Me tiró esto Me va a robar Nada Mato a este aquí A este aquí Perfecto Vamos a ir cartas en lugar de 5 O vamos a por el cofre Nada, imaginación 6 cartas A este le rompemos la armadura Ok Madre, cuántas cartas de bloqueo ¿Dónde están mis cartas de daño? No quiero gastar el hacha aquí, ¿eh? ¿Se acumulan? Es mi pregunta Se acumulan, papito Me encanta esa carta, ¿eh? La veo muy, muy OP Vale, dos cartitas Eh... Bloqueo y magias Porque la magia va a tener que tirarla aquí Tengo un turno extra, ¿vale? Vale Hachas Mmm... Me llevo dagas Pero tengo demasiadas cartas Como para mí ganan las dagas, ¿eh? Entonces tengo 4 Se me están acabando las espadas Bueno, tengo lo de la... Tengo la reliquia esa de las espadas Tío, me raya que no puedo bajar la... Las opciones de juego, ¿sabes? Muestra los desafíos en curso A ver 39, 35 turnos Quitando los desafíos que puedes completar Ah, vale Abandona la partida, ¿no? No El cochinete Toca traerle Ah, no puedo Ah, lo de que el ataque le robo, ¿no? Bueno, traigo esto para que eso no me haga nada Porque bloqueo todo el daño Voy a matar al cochinete Tengo un montón de cartas de bloqueo, tío Tendré que gastar Una guadaña ¿Qué es la guadaña? Ataca a todos los rivales de la primera fila Y robales una carta Uh, not bad Supongo que aquí tendré que tirar esto Aunque creo que no las voy a matar No Muy mico Aquí está la escalera No está nada mal, la verdad Se puede derrotar a cualquier rival con una única carta Uh, aquí hay enemigos en los huecos, ¿no? Estaban los de los pesares Estaban los tíos de los pesares Espadas, fuegos Tengo demasiados bloqueadores, creo Bueno, mientras más tengo Mejor Vale, necesito pasar turno, creo ¿No sé gastar una carta de voluntad? A ver, voy a gastar una carta de bloqueo que tengo muchas ¿Salís o qué? Creo que había que pegarles para que salieran Sí Vale ¿Qué es eso? Me han puesto una carta de pesar Rompe el escudo y la armadura de todos los rivales Y aturde a los atacantes a distancia Uh Eso está allí, gope Ah, estos son intangibles Esto había que pegarles de forma indirecta Estos son unos cabronacos Vale, dos masos Hacha ¿Me llevo la daga? Nah, tío Daño en área, creo que es lo que peta Aquí en este juego ¿Veis? Por ejemplo Aquí tendría que golpear con el hacha Para poder matar al gato de arriba Porque si no, no puedo matarle Los pilares estos creo que no los voy a matar Vale, vamos a tirarnos Defendernos Hay un bicho gigantón aquí atrás Vale Truco, ¿qué era truco? Tras guardas de cartas La carta que juego vuelve a mi bolsa Mira por el cofre, fíjate lo que te digo Igual tendría que romper esto Carta bomba Los escudos están rotos, eh Los escudos están muy OP, gente Recuerdo Dejala, coño Dejala que se evada como pueda No sabes por lo que está pasando tu hija Lo voy a romper por aquí Vale, voy a tirarme más bloqueo Creo que la mejora del bloqueo Es muy OP ¿Qué es eso? Los rayos de este demonio me harán perder el uso de mis poderes mágicos durante un turno En cada turno Este gato Me disparará una flecha gigante Vale, todo bloqueado Puedo aturdirle Y matarle Nice Has derrotado a un demonio grande Bla, 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 bla Flecha 2 Cuando uso mi látigo, robo una carta Esta habilidad no funciona con los enemigos de la primera fila Voy a jugarlo en la carta confianza Porque estas son cartas de confianza, creo, eh Si no me equivoco Ahí va Un cofre aquí Coge ese cofre Igual debería cogerlo, eh Espera Aquí está Quema un enemigo Puedo jugar de nuevo Pues te quemo a ti Toma Entonces voy a romper esto Voy a coger el cofre 8 y 8 ¿Qué es mejor? ¿El hacha o el fuego? Voy a coger el hacha Y para casa Tío, estoy llegando súper lejos Necesitarás jugar varias cartas para huirte todas las trampas ¿Qué es esto? ¡La hidra! Las cabezas de las dos primeras filas pueden atacar Mi trueno solo puede alcanzar a una A ver Vamos a bloquear Y pegan de cuatro ¿Dónde vas? Espera, ¿te voy a volver a matar las cabezas? ¡Coño! Hay que matarlas dos veces Vale, pues ¡Mmm! Dos cartas de bloqueo Perfecto Vale, a ver Voy a tirar magia aquí Pablada Puedo hacer espada Espada Y aquí puede ser hacha Y hacha Perfecto Creo que lo he jugado perfecto esto, tío ¿Has rotado? Vale No me roban tanto Reduzco el daño Reducir el daño ¡Uh! ¡Cofrecito! ¡Dámelo! Me llevo las cartas de voluntad y bloqueo, eh De sus lágrimas surgen mis demonios Vale, hay que matar al cerdito Mmm... ¿Puedo tirar fuego, realmente? No ¡Coño! La laga de esta serpiente reducirá mi voluntad máxima Y su espejo gigante devuelve el daño mágico multiplicado por 10 Vamos a ver, vamos a ver Vamos a calmarnos, eh Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos que estamos todos muy nerviosos Vale, el cerdito tiene que morir primero Y aquí tiramos una bomba Y la bomba mata al del espejo, ¿no? ¡No lo mato! ¡Y si no me hace el daño a mí! Esta trampa monstruosa destruirá todas las cartas de mi mano Vamos a ver que me estoy poniendo nervioso No puedo coger el cofre porque me como la trampa Y me destruye todas las cartas de la mano No puedo No puedo permitirme perder todas las cartas de mi mano No puedo No sabía yo que la bomba era daño mágico Va, tengo que quitarle eso Tiene que hacer esto Esto Quiero el cofre, eh, pero Vale Coño, las dos trampas ¿Cómo sal... cómo me saco... ¿Cómo salvo esto? Y esto solo puedo pegarle con mágico O sea, tendría que tirar... Ah, vale Puedo hacer esto Vale, bien Puedo romperlas Es verdad, tío No me acordaba que podía romperlas Voluntad Fuego Las de fuego también me permiten atacar Lo cual es worth Mmm, tengo que matar el cerdete Vale, estoy a punto también de... De ganar una reliquia, eh Siete cartas en lugar de seis Mi voluntad máxima en diez puntos Recuprimos inmediatamente todo Un poquito más de vida, eh Que estamos a tope Otro esqueleto ese Así se lo puedo pegarle con mágico Muy pesado Defensa El arco mola, tío, en verdad Pero... Nah, voy a darme las... las hachas Este es mágico ¿Cómo hago esto? Vale, carta de espada Pero si no tengo mágico para este tío A menos que me cure A ver, reliquia ¿Qué me das? Tagas Robo una carta a cada rival Por cada carta robada Me libro de una carta de pesar Sumir a todos los rivales de la misma especie Uf, lo que las tagas molarían también Pero necesito rayos Para poder matar a este Lo que me da mucha pena Gastar el rayo aquí, tío Ah, no Que esto es físico Harry, eres más tonto Que una piedra Lo protege de todo Salvo las cartas mágicas O sea, he tirado... Momento, momento Le he tirado rayo y no... Y no la ha muerto Tío, le tiré rayo y no... Y no murió Voy a coger daguitas Me da pena gastar la daga aquí, eh No, no quiero gastar ahí la bomba Mmm, pero supongo que no me queda otra No, voy a gastar la daga Ay... Uy... La bomba me dará, supongo Pero me da un poco igual que me dé ¿Este qué hacía? Hostia, que se arder mis cartas Es verdad Qué cabrón Vale No hay relojes de arena Voy a tirar aquí una bomba Buah, pero el espejo devuelve el daño mágico Ah, mira, lo pone entre paréntesis Tú le lo fuego bomba No quiero pesar, es En verdad No quiero pesar, es Ah, mira, hay una carta ahí de... De turno extra A ver cómo hago esto, tío Es que son cuatro líneas Ya la cosa se complica bastante Esto me bloquearía uno Pero bueno, queda aturdido ¿Cuántas cartas tengo? Me quedan pocos escudos, eh Coño, el que... El puto... ¡Cabrón, este! Vale, supongo que tengo que hacerlo así Y esto es todo cartas mágicas Necesitaría... El trueno, tío Con el trueno Con el trueno triunfaría bastante ahí ¿Qué es el espejo? ¿Qué es el espejo? ¿Dónde está el espejo? Hay una carta de espejo No sé dónde está A ver, si la escalera viene por arriba Puedo ahorrarme a toda esta gente de abajo No viene por arriba ¿Por dónde vendrá la puta escalera? Vale, ni arriba ni abajo Ni en medio, perdón Tiene que ir o por abajo o por el medio Es un poco injusto, eh Que el daño de la bomba de este tío Me haga daño a mí Escudos No sé por dónde viene la escalera No puedo tirar magia Puedo tirar la magia aquí, eh Aunque me haga daño este Así me quito la trampa Esto no vale nada Vale Un recuerdo Un recuerdo Un recuerdo, papito Voy a quitarme esto No Va a ser el mejor uso Que le podía haber dado el trueno La verdad Tu mejor amiga ¿Es realmente tu amiga? Buena pregunta Si tu amigo te hace sentir miserable ¿Es tu amigo de verdad? A ver, un momento, un momento, un momento Si esto es daño mágico No puedo tirarle un trueno, ¿no? Porque me lo devuelve multiplicado por 10 Y todavía tiene un bloqueo más El hijo de Perkins Rompe el escudo y la armadura de todos los rivales Y atura a los atacantes No, no quiero gastar eso, realmente Tengo una carta de fuego Pero es que no puedo tirarla ahí Voy a tirarlo aquí Deja de darme cartas de magia Que si ya me ha reducido un montón la salud máxima Vale, gracias Me ha quitado 7 de vida máxima Puedo jugar todas las flechas de mi mano Estoy súper lejos Planta 15 16, 17, 18, 19 La 20 es donde está el gigante Aunque no sé si llegaré Vale, aquí sí que hemos hecho un buen relámpago Este sí que ha sido un buen relámpago Escudos, me hacen falta Voy a llevar dagas también Tienen escudos estos Tengo un turno extra La escalera viene por arriba A ver, puedo hacer espada Espada Vale, fantástico Buena, 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 buena Este piso ha sido facilísimo Dios, que lejos estamos llegando ¿Qué es ese cofre? Está como más fácil ahora el juego, ¿no? O sea, esta zona está como más sencilla Curioso cofre Supongo que oculta algo No me gusta que me oculten cosas ¿Por qué es tan grande? Esta criatura puede tragarse mis cartas Y convertirlas en demonios ¿Qué? ¿Tengo que atacarle de forma indirecta, quizá? Que me está cagando bichos todo el rato Este demonio vaga con varias trampas de fauces de cero en el bolsillo No entiendo ¿Cómo lo hago? ¿Cómo mato a este bicho? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No sé cómo hacerlo, ¿eh? Estoy pensando Vale, ahora con bombas, quizá A ver Vale Tengo que utilizar el escenario Mi última carta mágica No para de cagarme cosas Mira, me ha cagado un cofre Hacha Estoy sin fuego ya, ¿eh? Me nos va a quedar Vale Cualquier cosa que le vaya a afectar a él Directamente no le afecta Sino que se lo traga Lo engulle Necesito las cartas ¿Tengo alguna carta bomba? Tengo una carta de bomba Pero yo no sé si eso le vaya a afectar a él Le he dado dos veces ya Me voy a subir inmediatamente a la siguiente planta ¿Me lo llevo? No, quiero matarle Quiero matarle O sea, no quiero huir Porque si esto da una... A ver Si le tiro una daga a este No le va a hacer nada Una vasija Si yo tiro esto aquí Se la va a comer ¿Ves? No le voy a Escudos Hadas Bueno No sé cómo hacerlo Bueno, cosa te digo Me estoy hinchando, ¿eh? Con los tíos esos de fuego O sea, con este Lo podría matar Pero si me lo pone delante Si lo pone a un lado, no Si lo pone a un lado No puede ser nada No puedo pegar con la daga, ¿no? Voy a probar Estoy probando, gente Si pongo esto aquí Se la va a tragar, ¿verdad? Se la va a tragar Si pongo la bomba ahí Es que seguro que se la va a tragar No quiero subir Quiero matarle Es que de nada me sirve huir Pongo un bicho delante Vale Vale, ahora sí Ahora es claro que sí No me jodas No tenía daño para matar a ese A ver, hachas Voy a llevar los arcos No ¿Cómo acabo contigo, loco? ¿Cómo coño acabo contigo? Está muy OP este monstruo Es que no tengo cartas Para matarle Vale, sí Me das la carta esta de poder Pero, ¿y qué? Tiene un montón de trampas Detrás el tío No puedo tirar esto Tío, pero que hágame algo Lo que te pueda hacer daño Porque no puedo tirarle el rayo Se lo va a comer Esto se lo va a comer El fuego Me da pena gastar ahí el fuego La verdad Esto no vale nada Porque se lo come Me caga dos minotauros Me estoy hinchando Subiré nivel y cosas Pero no me está valiendo de nada Aquí nos vamos a tirar esta mañana, tío Aquí nos vamos a tirar esta mañana, gente Nos vamos a tirar así esta mañana, tío Hasta que me cague algo con lo que le pueda matar Algún tío con bomba O los de fuego Mira, este me lo tienes que poner delante de él No Le he pegado sin querer Vale Me la he puesto delante Ahora tengo que quitarme a los de atrás ¿Cómo me quito a los de atrás? No No puedo tirar la magia sin pegar a los de atrás, tío Sí, sí puedo, sí puedo A ver Se va a morir ¿Mueres? Dios mío, lo que me ha costado matar a esta cosa Al principio de turno obtengo un punto de voluntad por cada espada de mi mano Si mis puntos de voluntad están por debajo de cinco Y encuentro una carta de confianza en mi bolsa Lo uso inmediatamente Madre santísima ¡Jolí, tíos! Lo que me ha costado matar eso Ah, mire, la carta de espejo Bloquea los ataques y los devuelve Atacando a los atacantes Y robando a los ladrones ¡Holy shit! Este ciclo me parece estar durmiendo Pero si se acerca, se despertará Y su mirada me paralizará dos turnos ¿Cómo? Vale Puedo subir, ¿eh? Voy a pasarme esta planta Y la siguiente la subo con la escalera Mierda No quiero que me lleguen de pesares Los basuras estos Bueno, no me queda otra Un error, una carta de pesar Tiene que haberle pegado a este Soy medio tolay Capita de espada Escudos Y... Voluntad Me queda poco de todo Por abajo no sé si vendrán Quizá por arriba Pero tengo que matar al ciclo Y para que se acerque Voluntad Vale, buena Vamos al jarrón Por arriba no sé si vendrán Déjame, pelotudo Hay un recuerdo por arriba, ¿eh? Nice Voy a gastar las dagas Me da pena gastar las dagas, tío Pero bueno ¿Qué voy a hacer? No decir nada puede ser muy violento para los demás Porque no podemos saber lo que piensas ¿Cuál es el problema? Voy a quitarme las cartas de voluntad Estas de mierda De voluntad no, de lágrimas Vamos al tonto feo ese Vasija Vale, puedo matar al del turno extra Pum Robarte una daga Cofrecito Pues not bad, la verdad ¿Qué es esto? Los cuatro demonios que rodean a este murciélago son intocables También permite a mis enemigos atacar dos veces Eres un poco hijo de la gran puta, ¿no? Vale Ah, el cíclope Coño, diría, ¿qué ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? Vale, espera ¿Cómo le hago avanzar? No puedo Tengo que tirarle el fuego Y rezar porque me vengo una carta de fuego Lo bueno es que no hacen nada Vale A tu casa, campeón Vale, fantástico Holy shit ¿Pueden ser mis dagas? Esto Voy a quedarme esto Ojito, ¿eh? ¿Dónde estamos? Escucha Uy, aquí viene un boss Estamos súper, súper lejos ¿Vos? Tengo que librarme de esas voces Que me impiden vivir ¿Vos tiranle la daga? Ah, no A los que están delante No tengo turno extra, ¿no? No Nunca la conseguirás Me das asco Qué buena la carta escudo La carta escudo es buenísima Siete cartas Siete cartas en lugar de seis Puto pesar, ¿eh? Este de mierda ¡No! ¿Qué es esa carta? Y por el poder de una palabra Emprendo mi vida de nuevo Carta de voluntad Chiquilla estúpida Espérate que palmo, ¿eh? Vale, tengo varios turnos Para matar a toda esta gentusa Vale Lo conseguimos Antes Voy a quitarme las lágrimas Espera, va a pegarle ¿Qué hará esto? Toma Como le grita ¿Tú podemos llegar al gigante? ¿Podremos llegar al gigante? ¿Más bocas? Eh... Voy a coger el cofre Qué pocas espadas me quedan ¡Dios! Vale Ahora voy a intentar pasarme este Y luego después de este viene el gigante Supuestamente Supuestamente, ¿no? Por lo que vi Es que fácil me lo han puesto aquí Tienen Tienen cuatro armaduras Y no tengo cartas de bloqueo, ¿no? Me quedó una carta de bloqueo, tío Pero a saber dónde coño está Es que pegan de cuatro Es que pegan de cuatro Vale, igual lo suyo va a ser No puedo utilizar el hache Uy Hace dormir a un rival Esta carta vuelve a mi bolsa ¿Y esto? Como por arte de magia Aparecen seis espadas en mi mano Se me puede llenar la mano Cuatro y cuatro son dieciséis Voy a tirarme esto, eh Creo que muero Puede que muera Como tienen tanta armadura, tío Oh, he perdido todo lo demás Hostia Pues no me mola un pelo eso, eh Pues de aquí no salgo con vida Que va Fíjate toda la armadura Que va, que va, que va, que va Tienen cuatro de armadura todos Me haría falta la carta esta Que me permite Romper el bloqueo de todos Tuve que haber guardado aquí la escalera Aquí es donde tuve que haber guardado la escalera Vale, puedo tirar una daga Pero poco más Que va, al pozo, gente Al pozo Lo hemos intentado Hemos luchado como campeones ¡No! Yo me intento coger algo A veces lo rompo ¡Eh, escudos! Tú, aguantamos como campeones Si tiro esto con el bloqueo de daño Muero igual, ¿verdad? Creo que me muero igual A ver Sí, me muero No te creo, tío Fin de la partida Estamos en el puto final La siguiente La siguiente El siguiente nivel era el gigante Pero vamos No sabía yo Que me iban a encontrar Estos bichos Con cuatro de armadura ¡Qué locura! Has encontrado un nuevo amigo imaginario Debes completar su desafío Llega a la planta 3 Y sin jugar ninguna carta de confianza ¡Joder! Tachetas de aluvión Derrota 20 demonios Que lleven una estrella en la cabeza Debido a la mejor osadía Tú, 50% Hemos conseguido ¡Guau! ¡Qué guapo, eh! Recuerdos ¡Uh! Un montón de recuerdos Tenemos para elegir cuántos Un montón de ellos, ¿no? Al principio de cada planta Obtendré una oportunidad De volver a sacar cartas Mis cartas vuelven a la bolsa Y cojo otras nuevas Así no me gusta ¡Esto es buenísimo! Empezaré con solo 6 cartas De espadas Pero encontraré 2 cofres En la primera planta Encontraré cartas de ola En los colores En los cofres Colores ¡Ah! Esta es la que le quita Todos los bloqueos, ¿no? Esta carta tiene muchos efectos Distintos de mis rivales ¿Esta no es la carta Que quita los bloqueos? Esto me vendrá bien Tengo dos recuerdos más Los cofres me ofrecerán Una elección más Encontraré piedras rojas Me permitirán llamar al gigante Para que me ayude Y podré empezar la planta actual De nuevo Conseguir nuevas cartas Puedo elegir una de estas dos A ver Los cofres me ofrecerán Una elección más Encontraré un cristal más En cada planta Un cristal más No Más elección, ¿no? ¿Y regalitos para la siguiente planta? Ah, no puedo ver Ah, el hacha y las espadas ¿Qué? ¿Qué juego? Me sabe muy mal No haber llegado al final, gente Lo siento Se he defraudado ¿Qué es esto? ¿Jugares y modos? ¿Modo clásico? Ah, vale Os he defraudado Ojo Lo intentaremos de nuevo En otro episodio Nos vemos Chao ¡Gracias!